Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver el último post de la tareao que nos habla de una aplicación interesante, limpiar archivos SVG con SVG Cleaner en Ubuntu. Cuenta que en estos últimos días ha estado preparando algunos croquis con ubicación de señales de tráfico. Como de costumbre no encontré las imágenes, así que me he decidido a preparar una biblioteca de imágenes e incluso una aplicación sencilla para hacer este trabajo. He estado descargando las imágenes desde Wikimedia Commons, pero me encontré con la desagradable sorpresa de que no todas las imágenes se podían editar con Inkscape. Además no todas las imágenes eran vectoriales ni estaban bien acabadas. ¿Cómo solucionarlo? SVG Cleaner SVG Cleaner, tal como indica el desarrollador de la aplicación, por regla general las imágenes SVG generadas por editores gráficos contienen una serie de elementos y atributos que lo único que hacen es aumentar el tamaño de los archivos y no producen ninguna mejora visible en la calidad de los mismos. Además algunos de los atributos o elementos pueden no ser compatibles en otros editores. SVG Cleaner se encarga de limpiar los archivos SVG de esa información innecesaria. Esta aplicación tiene unas diferentes opciones para la limpieza y optimización trabajando en segundo plano y permitiendo el aprovechamiento de los procesadores de varios núcleos. Los objetivos principales de la aplicación son por un lado eliminar elementos y atributos que no contribuyen al resultado final de la imagen y por otro reducir el tamaño de los que si intervienen en la imagen. Las imágenes limpias y optimizadas por SVG Cleaner tienen un tamaño entre un 10 y un 60% más reducido que las originales pero lo más importante y la razón por la que se ha hecho indispensable para mí es porque al eliminar toda esa información innecesaria se puede editar con Inkscape. Para su instalación estos son los comandos sudo apt-repository sudo apt-repository ppa-svg-cleaner-team-svg-cleaner sudo apt-get-update sudo apt-get-install-svg-cleaner Conclusiones Es una lástima que a pesar de existir un estándar para los archivos SVG los diferentes desarrolladores de aplicaciones se empeñen en no seguirlo y añadir su propia personalización. Pues el programita es este SVG Cleaner Con esto elegimos la carpeta donde los tengamos y nos los limpia Establecemos la carpeta de salida la de entrada y nos hace una limpieza de los SVG como explica perfectamente la tarea es un programa sencillito pero muy útil pues nada más otro 10 para la tarea como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!